Música Obviamente como esposo, como hombre, como humano, ves lo que sucede, de entrada te entra una inquietud. Edwin Luna reacciona al manoseo de Kimberly Flores a Roberto Romano. Los reflectores se han encendido en la casa de los famosos, pues como fue de público conocimiento, la coach de fitness fue captada muy coqueta con el actor de 58 años, levantando una serie de sospechas que pondrían al descubierto un posible amorío entre ambos. Por su parte, el intérprete de Fíjate que sí, Préstame a mi padre y Borracho de amor, ha dado una entrevista exclusiva para el programa Al Rojo Vivo para expresar su sentir frente al sospechoso actuar de su esposa. Muy seguro de sí mismo, manifestó sentirse calmado, pero muy dispuesto a saber los pormenores por parte de la propia Kimberly, dando a entender que sus declaraciones clarificarían mejor el panorama de la situación. Estoy tranquilo, yo quiero que cuando termine esto, platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había aquí afuera, que ella me explique el panorama que había adentro. En relación a las imágenes expuestas de Romano con flores, expresó la entera confianza que tiene en su mujer, argumentando que dichas escenas ya se las esperaba, asegurando que de plano sí surgió un impacto en él, pero que no fue para tanto. Como persona, como esposo, no, porque ya sabíamos ella y yo que podría suceder. Sorpresivamente, el afamado músico minimizó la situación, enfatizando que no se trataba de un caso extremo. Sin embargo, dijo que el asunto podría tornarse serio para él si se tratara de una relación sexual. Estamos hablando de una relación sexual, ¿no? Ya, sí, ya cuando yo vea algo, oye, fíjate que sí, se fueron a la cama y tuvieron relaciones, y dos, tres días después lo volvieron a hacer, etcétera, el panorama va a cambiar. En torno a los múltiples comentarios que recibe en redes sociales, como alguien a quien le han puesto los cuernos, respondió no estar interesado, puesto que siempre ha recibido críticas respecto a su relación con la influencer. Yo no. Durante cuatro años me han dicho lo mismo, durante cuatro años me han criticado igual, durante cuatro años me han cantado la misma canción, durante cuatro años han dicho que nosotros ya no vamos a hablar. Posteriormente reveló que él y Kimberly llegaron a un curioso acuerdo, que denotaría la gran libertad y permisividad que ambos ponderan como pareja dentro de su relación. Ella me escribió primero que me soltaba y que me daba la libertad de que yo hiciera lo que quisiera, entendiendo que toda acción tiene su reacción. Asimismo, dijo que esperaría el término del programa para poder darse cuenta si la unión con la también cantante ha pasado la prueba del amor, remarcando que su confianza en ella es plena. Cuando ella saliera, de alguna u otra forma se iba a enterar y la familia podría terminar. También es una realidad, pero esperemos a que termine el programa. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.